Hola, mi nombre es Afrin Chaupin Gispe, yo soy cocinero de Hacienda Monterrey Grande. Hoy vamos a preparar un riquísimo lomo saltado. Tenemos ingredientes lomo fino, cebolla, tomate, fondo de carne, que nosotros preparamos para el lomo saltado, ajé amarillo y culantla. Bueno, vamos a preparar el lomo saltado. El sartén debe estar caliente para echar el aceite, luego que caliente un poco más para poder sellar el carne. El carne ya tiene su condimento, ajo, o sea, al gusto, está macerado ya, para que tenga más sabor y ya, para que se haga más rápido, ¿no? Echamos el lomo fino. Le movemos un poco para que pueda sellar, ¿no? Dejamos un rallito para poder, para que selle, ¿no? por fuera sellado y por dentro jugoso, ¿no? Para que, un término y medio, ¿no? Podemos ya planear. De ahí luego, como ya está planeando así, le echa un poco de, azúcar amarillo, para que pueda dorar también. El fuego tiene que estar caliente, el sartén, para que pueda, luego echamos cebolla, para que, una salteada. Una salteada. Luego tomate. Luego, el vino, ¿no? Para que selle, ¿no? Vino, un poco nomás. Luego, el vinagre, para que le corte la cebolla, le echamos un poco de sellado. Un poco de sellado, no está oscuro. Suave nomás. Luego, la salsa de tion, para que tenga sabor y consistencia, porque la salsa de tion es un poco espesa, ¿no? El comienzo, así ya todo, le echamos un fondo de, fondo de carne, hecho en hacienda. Echamos su culantrito. En hacienda, vamos a emplatar, emplatar. Ahora vamos a emplatar el lomo saltado riquísimo, jugoso. Aguantar el lomo. Aguantar el lomo. Aguantar el lomo. Ahí lo tiene. Este es el vino saltado de la hacienda, muy grande. Disfrútalo, buen provecho. ¡Suscríbete al canal!